Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un ciclo al final de este vídeo. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura y espero que te sean de muy buenas noticias y muy buenos augurios. ¡Ah! Hace calor, ¿vale? Y la gente a veces está muy torpe, signo de Tauro. Vamos a empezar por una carta viendo las energías generales, ¿vale? Lo que te están diciendo, ¿vale? Y a partir de ahí pues ir a tu lectura. Te quedaron dos cartas y las dos son dualidad. La energía del dos, la energía de las colaboraciones, el nacimiento de las oportunidades a partir de un cambio. Claramente aquí va a haber algo que te va a significar un cambio o tomar una decisión o algo similar. La primera carta es el dos de bastos, ¿vale? Es una carta de elemento fuego, Aries Leo o Sagitario, disculpa el ruido, que podría ser tu energía o podría ser la energía de una persona que hay a tu alrededor. Esto muchas veces nos está hablando de un cambio de actitud o estar observando una opción nueva, ¿vale? Esto como si es, por ejemplo, que tú hasta ahora estuviste, pues, no sé, queriendo bajar de kilos y ya estuviste, pues, a una dieta y tal y ya estás viendo, pues, oye, que esto no está funcionando. Pero, pues, estás aquí como barajando la opción de estar, de ir al gimnasio, de cambiar de dieta, de hacer muchas cosas, ¿vale? Quizá no es por lo que tú te piensas, quizá no es por la comida y ya está, quizá por, no sé, algo hormonal, quizá por alguna sustancia, lo que sea. ¿Vale? Y esto, pues, claramente va a ponerte en esta posición de tomar una decisión, con un dos de espadas, hay que tomar una decisión. Esta carta también, para algunos de vosotros vais a estar recibiendo una llamada, que yo no sé si vas a querer aquí contestar o no, ¿vale? Esto es como veo a Tauro aquí diciendo, bueno, si no le contesto la llamada a esa persona, ¿le va a pasar algo? ¿Va a terminar su vida? No, pues, como el momento en el que te da la sensación de que tienes que salvar a alguien, que atender a alguien y ahí ya cada uno hace lo que quiere o lo que piensa que le es adecuado, obvio. Eso no te lo tengo que decir ni yo ni nadie, pero que claramente se está viendo como también va a haber un cambio de actitud de una persona hacia ti o de lo que te rodea, porque es la energía de la gente cercana, ya sea así cercana, en el sitio que digamos, la gente con la que trabajas, en tu casa y tal, o en el tiempo, ¿vale? Lo que significa, pues, gente a lo mejor con la que no te hablas desde hace un tiempecito, en una semana, por ejemplo, como te digo, es una energía de cercanía. Entonces, pues, como que estás aquí viviendo esta tensión diferente que vas a estar recibiendo ahora mismo. Veamos, ¿qué más? El paje de espadas, el cinco de copas, el paje de oros, el cuatro de oros y el cinco de oros. Vamos allá. Hombre, hay un avance por lo que se está viendo, pero como que de cierta manera se está viendo como esto está yendo por un camino ya destinado, más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a una energía de paje, de oros, que esta energía está actuando desde un cinco de oros. Aquí está. Si yo no le contesto la llamada a una persona sabiendo que se va a cabrear, pues va a cabrearse, obvio. Por ejemplo, esto es un ejemplo que si no quieres aquí cogerle la llamada a alguien que se cabree, que revienten. Si no quieres, pues que no quieres y punto. Entonces, pues signo de Tauro. Aquí, yo por lo que estoy viendo, para muchos de vosotros, esta es la energía de una persona hacia ti sabiendo como tú eres. Va a actuar de una manera que, bueno, que parece ser un poquito diferente, pero que tampoco, ¿eh? Mira, yo por lo que estoy viendo aquí es como que, te digo lo que veo. Una persona es la que quiere salvar la situación con Tauro, ¿vale? Porque está viendo como a lo mejor la has dejado atrás. Porque estás aquí que te proteges. Es como cuando una persona quiera regresar, ya no tenga el cómo. No sé, es como si estás, por ejemplo, que bloqueaste a alguien, cambiaste de número. Estás a lo mejor que tienes un puesto laboral mejor. Estás que, ya está, ya tomaste una decisión de dejar a cierta persona atrás, ya está, sea a quien sea o a una situación. Entonces, por lo que se está viendo con una energía de paje de espadas. Una persona bastante analítica, más o menos de tu misma edad. Una persona bastante analítica. Una persona de estar buscando, de estar abriguando, de estar chafardeando quizá. Porque también a veces representa una energía de espionaje. Pero también está actuando desde un cinco de espadas. Esta persona no está buscando para ver si me dicen algo bueno de Tauro. O si, no, no, es la típica persona que cuando está buscando en la vida de alguien, te digo, yo desde aquí que no busca por algo bueno. Voy a llamar a Tauro que hace cuatro meses que no hablamos. Y a ver si por fin ha logrado, pues yo que sé, reformar su casa. No, no, a ver si, que se le ha caído encima su techo. Ya está. O sea, esto es lo que está buscando. ¿Para qué? Para un cinco de copas, para un arrepentimiento, para unos lagrimones, para el osiento, para, bueno, ya sea, pues mira. Yo te digo que esta persona, yo no sé quién es. Yo no quiero hablar negativo de nadie. No me apetece. Estoy con una migraña desde hace tres días. Que por eso hace dos días que no subí nada. ¿Vale? Estoy que no me apetece ni puedo. Es una energía de disculparse por una cosa que les ha sucedido a ellos hacia ti. O sea, esto es cuestión de ego. Esto es cuestión de que me sabe mal porque, por ejemplo, me pillaste. Me sabe mal porque el que me dejes me perjudica. Algo así. O sea, que tú aquí te sientes mal o te sientes así un poquito, disculpa que te lo diga así, les da igual. O tampoco tiene ese valor que te dicen. Yo no es que quiera meter aquí cizaña, pero es lo que hay. A ti, si no, Etauro, es como que te veo considerar una opción, una oferta o algo así. Considerar algo. Sabiendo que una renuncia a tiempo es una ganancia, ¿vale? Ya es una ganancia. Que, bueno, que a lo mejor esa persona, pues sí que tengo con ella muy buenos ratos, recuerdos y tal. Pero es que a veces hay que renunciar a algo. A ti te veo en... Mira, nada más el considerar eso. Nada más. Porque, claro, tú cuando con cualquier acción muy pequeña que sea, te abres una puerta. Esto es lo que vivimos a diario. Te abres una puerta. Muchas puertas. A diario, muchas. Uy, imagínate. Esto es como estar delante de mucha pantalla. Demasiada pantalla. Después uno se pregunta por qué me sucede esto. Porque hace cuatro días quizá te abriste esa puerta de manera inconsciente. Mediante tu hablar. Mediante tus acciones. Bueno, el considerar esta opción ya te va a poner, mira, en lo mismo de siempre, por esta actitud, el cinco de oros. Que es el que me siento inseguro, que no me siento bien. Estoy con este cinco de oros que es un conflicto terrenal. Es un bloqueo. No tengo ganas de hacer nada. Me da miedo arriesgarme. Quizá esto sucede mucho. Tú estás con esa fuerza, con ese coraje, estás valiente, estás con mucho, vamos, con mucha fuerza queriendo hacer algo. Te contacta una persona y te absorbe. Te quita las ganas. Te quita las ganas porque ya de por sí hay un conflicto emocional y si las emociones no están bien, pues no están bien. Nunca has visto a una persona que está deprimida diciendo lo voy a petar. No, no hay, no hay. Se necesita de las emociones y tú estás muy bien hasta que vives el regreso o el retorno de cierta persona y le das la oportunidad de que hurgue en tu plan, tus emociones o lo que sea. O sea, a priori yo te veo firme, yo te veo bastante bien, yo te veo seguro, yo te veo, pues la verdad, muy bien. Pero después viene este cinco de oros. Oye, que ya de por sí es un avance de un cuatro a un cinco, pero es que regresamos al cinco desde la... O sea, esto es como dar una vuelta en el mismo círculo. Ya sé que el 90% de la gente está buscando escuchar, vamos a flipar, yupi, que esto está yendo solo bien. Pero si yo estoy en una situación de dualidad, viviendo una realidad mediante mis acciones y mi imaginación o lo que sea, pero también hay una realidad un poquito paralela que es la que no me deja avanzar y a la que yo estoy aquí dando esa oportunidad de nuevo, ¿cómo voy a avanzar de manera real en mi vida? Avanzamos en la edad, pero en otra cosa no, ¿vale? Por lo tanto, si tú estás buscando el por qué, hay dos energías de conflicto en esta situación, que puede que tú digas, no me significa nada, pero si ha quedado es que significa, y mucho, un cinco y un cinco, emocional y terrenal. Las emociones que te causa una situación o una persona aquí es lo que no deja que avances hacia algo que tú tienes aquí planeado, maquinado, estás observando, lo que sea, ¿vale? Pero ¿qué quieres que te diga? Todo esto, esta persona al final, yo lo siento mucho, por mucho que tú aquí, por ejemplo, te pienses que, no sé, muchas veces que queremos actuar, ¿no? Esto de haber esa fe, ¿no? De que a ver si la situación cambia, si mejora, no, no. Esta persona al final va a irse, va a irse, que tú al final no hay de otra, que no hay de otra. Tú estás condenado a recibir algo muy bueno, ya sea una herencia, ya sea un finiquito, una estructura a la que se le llama riqueza. Es relativo, cada uno pues ve su riqueza como la quiera en su vida. O sea, estás condenado a algo hermoso, pero quizás estás llegando tarde y no va a quedarse eso ahí todo el tiempo para cuando llegue Tauro o yo para cuando... no. Según Tauro, aquí tenemos una situación que va a duplicar lo que esta persona o esta situación te hace sentir, duplicar en ese sentido de un 5 de oros a un 10 de oros. Riqueza, estabilidad, asuntos de papeleos, asuntos de autoridad, todo, todo. Una energía espectacular en tu vida, pero es que tenemos a una persona aquí que nos la absorbe. Bueno, mira, esto es tu tubo de escape, esta persona, ¿vale? Yo lo siento mucho, no sé quién es, si es tu hijo, si es tu pareja, no lo sé, pero muchas veces lidiamos con gente hermosa, buenísima, buenísima, pero que nos... que te drena, te drena, no significa que sea una mala persona, pero es que es así, es así. No hace nada con el fin de mejorar su energía porque ya le viene bien a ella ser así. No sé, no saben ni si es cómo funciona y punto. Si hablamos aquí de la salud, para estas cosas el médico, te están diciendo que tienes que comer bien si no a Tauro, ¿vale? Que con las comidas rápidas, quizá porque hace calor y a la gente no le apetece comer mucho, quizá cosas rápidas, cosas así y tal, no te va a sentar muy bien, ¿vale? Y que tienes que comer bien. En cuestiones económicas, todo esto que te he explicado hasta ahora, tiene que ver con una vida económica que Tauro podría mejorar dos veces. Duplicado, dos veces, vas a estar recibiendo lo que realmente tú tienes ahora mismo. Si tú ahora mismo dices, es que gano, por ejemplo, 1.500 y no me cunde, pues claro, no te va a cundir, no, es que no. Bueno, entonces pues vas a estar viviendo una situación en la que vas a estar recibiendo el doble o más de eso, ¿vale? Ya sea mediante lo que sea y te va, o sea, algo bueno porque te ha quedado la carta de la justicia, algo ordenado y legal. Signo de Tauro va a hacerte vivir en una, vamos a decir, en una estructura, en una casa y todo muy bonito, muy bonito. Hay una paz a nivel económico que se está viendo en la vida de Tauro que es lo que está viniendo, ¿eh? Y esto va a estar para muchos, muchos, iniciando septiembre, ¿vale? Pero claro, si tú no caminas hacia eso, si nos quedamos en este sitio observando lo que uno se pierde o lo que me hace una persona o por qué esa persona es así, no avanzamos ni de aquí a octubre. Lo siento mucho, ¿vale? Ya sé que hay muchas veces que esto que digo no le gusta a mucha gente y tal, pero es que es lo que es. El cielo no es de color rosa. El sigilo que te ha quedado esta semana, le haces una captura y lo activas. Si tú no sabes cómo se hace, me lo dices abajo y te dejo la explicación. Es un sigilo con el fin de escuchar, ahí está, la sabiduría divina y de manera un poquito más gozosa, más elevada o menos así, bloqueada, saber tomar decisiones en la vida, ¿vale? Saber tomar decisiones y aprenderse estas lecciones, que si no la vida te lo va a estar repitiendo. La vida es como una escuela, que te lo va a estar repitiendo todo el tiempo, ¿eh? Hasta que tú digas, vale, lección aprendida. Ahora ya sé qué tengo que hacer, porque desde el principio hay que tomar una decisión, te están diciendo aquí. Que la vida no es algo tan hermoso, vamos a decir, como... Si tú dices que la vida es hermosa, va a ser hermosa. Si tú dices, vaya asco de todo, vaya vida más asquerosa, la vida te va a decir, pues toma, lo que tienes. Tú habla con la vida, con el universo, con Dios, como una niña pequeña, niño pequeño, ¿vale? Que si tú le dices algo que le cabrea, pues te va a dar eso. No es una madre que muchas veces tú cabreas y aún así te perdonas, no, no. No, no, si no observa, observa, no es una cosa que diga yo, observa, es que es así. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Tauro.